Hoy tengo el placer de traer a una de las personas más capaces que ha sido posible traer a este canal. Vamos a hablar de la cuestión del coronavirus, que sorpresa, y transmitir vuestras preguntas de Twitter a Rosina Gironés, viróloga, catedrática de microbiología de la Universidad de Barcelona y decana de la Facultad de Biología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? Bueno, es una situación nueva para todos y necesitamos ir sentándonos y hablándolo y reorganizando y reanalizando y cambiando los planes y cambiando todo, como todo el mundo. Si te parece, vamos a desarrollar la entrevista en tres bloques. Primero, definiciones. Segundo, consejo. Y tercero, reflexiones. Ok. ¿Qué es un virus? A los científicos nos gusta definirlo como un elemento genético, porque es información genética que puede estar dentro de una célula o es información genética rodeada de algunas envueltas que circula por el aire o por el agua hasta que encuentra al nuevo huésped, ¿no? O sea, es un parásito que necesita encontrar células vivas, adecuadas, para multiplicarse. Y estas envueltas le sirven para protegerlo, para proteger esta información genética, hasta llegar a un nuevo huésped donde pueda infectar y pueda volver a multiplicarse. ¿Y cómo se lucha contra un virus? Luchar contra un virus es difícil una vez está dentro de la célula, porque usa toda la maquinaria de la propia célula para multiplicarse. Entonces, ha sido siempre complicado y hay que buscar dianas muy concretas, proteínas víricas muy concretas contra las que se pueda actuar sin afectar al resto de las células de nuestro organismo. También podemos luchar una vez está fuera de la célula, inactivándolo con rayos ultravioletas, con desinfectantes, con alcohol, con lejía, con temperaturas elevadas. Todo eso inactiva los virus. De ahí entiendo esta medida de previsión de lavarse las manos continuamente. Exactamente. Las manos, no somos muy conscientes, pero las manos están en contacto con montones de superficies y si luego las utilizamos para tocarnos los ojos o los labios o alimentos que vayamos a comer o para dar la mano a alguien, son un vehículo de transmisión importantísimo. ¿Qué hace tan importante o tan peligroso al coronavirus? En primer lugar, lo que le hace peligroso es que es un virus nuevo. Nadie tiene anticuerpos, nadie ha estado expuesto a este virus y no tenemos ninguna protección. Y tienes un montón de población enorme que no tiene ninguna defensa aparte del sistema inmunológico normal que tenemos todos. Es un virus que se contagia muy fácilmente. También sabemos que tiene un índice de letalidad que puede causar enfermedades graves en un 20% de la gente infectada, son las estimaciones que tenemos. Muy graves en un 5% y que puede representar la muerte, pues los números varían, depende de la asistencia que podamos dar al enfermo, pero varían entre un 2% y un 1%, por ejemplo. Y puede ser superior si no tenemos los hospitales y los tratamientos adecuados. ¿En qué se diferencia o se parece el coronavirus con respecto a la gripe común? Porque no he parado de escuchar la comparación. El virus de la gripe también es un virus que se transmite por secreciones respiratorias, es un virus que infecta a una gran parte de la población cada año. Y es un virus que nos preocupa también porque cada X años pueden aparecer cepas radicalmente nuevas que tampoco conocemos y que pueden tener también características más peligrosas que la gripe común. El problema al que nos enfrentamos con los virus de la gripe muchas veces es el mismo con el que nos estamos enfrentando ahora. Pero el virus de la gripe común sí que es un poquito diferente del del año pasado. Entonces hay gente que ya tiene una cierta inmunidad. Además hay gente a la que vacunamos, no tanto como deberíamos, pero hay mucha gente mayor, que son los grupos de mayor riesgo a los que está recomendada la vacuna, a los sanitarios, etc. De manera que cada año la gripe común la conocemos, son pequeñas variaciones del virus del año anterior. Hay una cierta protección en la población porque ya tuvo la gripe el año anterior y ha quedado una cierta protección y además podemos proteger a los grupos de riesgo. La gestión del virus de la gripe es equivalente a la gestión de este nuevo virus. También por parte de cada uno de nosotros. Todas las precauciones que se han recomendado para evitar la transmisión del virus nuevo, coronavirus, son de obligado cumplimiento cada año para evitar la transmisión del virus de la gripe. Y este año la preocupación es mayor porque tenemos más población expuesta, es un poco más patógeno y se extiende con mucha rapidez. Todo esto junto hace que la preocupación en general sea mayor y llega a un nivel a partir del cual nuestro sistema sanitario colapsaría. Los riesgos ya son mucho mayores, no solo los riesgos del virus, sino los riesgos de no poder dar el tratamiento y la atención adecuada a la gente que tenga infecciones graves. La palabra pandemia. Todo el mundo suena como el fin del mundo, como si de repente fuéramos a ser Will Smith en un Nueva York devastado. Bueno, hay que olvidar las películas que hemos visto y pensar que el término pandemia solo se refiere a que un virus se ha extendido por varios continentes diferentes. Y eso ya ocurre con muchos otros virus, de manera que realmente no es una gran novedad. Simplemente nos indica que se ha extendido ya por diferentes continentes. Y es cierto que se aplica a virus que tengan una cierta patogenicidad. Nadie habla de pandemia cuando es un virus que no causa enfermedades, que tenemos virus que no causen apenas enfermedades. Pasamos al siguiente bloque, al de consejos. ¿Qué consejos podría darnos para la prevención? El consejo número uno es la información. La gente tiene que saber muy bien por qué hace lo que hace. Que es un virus que se transmite a través de secreciones de la saliva o de la tos o del estarnudo. Eso puede dejar ir un montón de partículas víricas. Que estos virus están estables en el aire, en estas micro gotas, varias horas. Que sobre superficies, esas gotas caen sobre las superficies y pueden estar estables en superficies bastantes más horas, depende del tipo de superficie, hasta algún día. Todo eso es importante, nos ayuda a entender las medidas que tenemos que tomar y las decisiones que tenemos que tomar, no solo a nivel de responsables, sino a nivel individual. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones, porque cada uno de nosotros somos importantes a la hora de cortar la transmisión de un virus. Hay que intentar separar las personas unas de otras, todo lo que puedas, porque así no van a transmitir el virus. Si tocas alguna superficie, es muy importante que te laves las manos continuamente, bueno, cuando llegues de fuera, antes de comer, etc. Evidentemente, si tenemos síntomas, quedarnos en casa. Si nos sale una tos o un estarnudo, utilizar este brazo para proteger. El que la medida se tome 24 horas antes o 24 horas después, es muy importante, porque como es un crecimiento casi exponencial el que se está viendo, pues se reduce muchísimo el número de casos. Digamos que no sé si tengo el coronavirus, como toda esa gente que al cerrar las universidades ha salido despavorida de Madrid y no se ha quedado aquí o por otras razones. Mucha gente ha salido de la Comunidad de Madrid, se ha ido a su pueblo o a otras ciudades y no saben si tienen el coronavirus. ¿Qué hacen? Por eso es muy importante estas medidas justamente que acabamos de comentar. Intentar no estar en sitios con otra gente, intentar estar separado dos metros de alguien. Si notas algún síntoma, es importantísimo que la protección aumente. En el caso de tener algunos síntomas y que estos sean leves, lo mejor es quedarse en casa y separarse de la gente. Y en estos casos, yo podría decir que una mascarilla podría estar justificada. Porque la mascarilla serviría para la gente que está contagiada para no pasárselo a nadie. Exacto. La mascarilla te puede retener esas gotas de hablar que puede tener el virus, ¿no? Y si esto le juntas, pues, lavado de manos y la distancia con la gente, es la única manera de cortar la transmisión. Por Twitter preguntan, ¿si tengo asma y lo pillo, la palmo? No, no la tiene que palmar nadie necesariamente. Tener infección de respiratorias, lógicamente, complica el cuadro que se puede llegar a producir. Pero la mayor parte de gente, incluso con asma, pues, tendrá síntomas como de resfriado o como de gripe. No tiene por qué llegar al proceso más grave. Pero es cierto que personas con problemas respiratorios tienen un puntito más de riesgo. Y gente con problemas cardiovasculares, gente que puede tener diabetes, gente muy mayor, con otras complicaciones, son las personas de más riesgo. Pongamos que sufrí el coronavirus y ahora he pasado la enfermedad. ¿Hay peligro de reinfectarme? En general, pensamos que no. Lo esperable es que haga una respuesta inmune. Y esta respuesta inmune tendrá una duración, que puede ser, no lo sabemos todavía, de algunos meses o puede llegar a más tiempo. La información de cuánto dura la respuesta inmune o la protección inmune, no la tenemos esta información. Pero por los modelos que se conocen de otros virus relacionados, esperaríamos que fuera de unos meses o de un año. De tal manera, la reinfección es muy difícil. Puede haber alguna persona inmunodeprimida que no haga una buena respuesta inmune y que pase. Pero será absolutamente excepcional. Bueno, si te parece, pasamos al tercer y último bloque, al de reflexión. Que, bueno, es que el crecimiento de los casos del coronavirus en los distintos países del mundo es prácticamente exponencial. Mientras que en China, a día de hoy, pues, ya tiene el comportamiento, esa función, esa gráfica, ya tiene un comportamiento horizontal. Total, prácticamente. Los números que transmiten los medios de comunicación, pues, son cifras bajísimas en comparación con el recurso de la población. Por ejemplo, en Madrid hoy estamos hablando de 1.300 personas, mientras que viven, pues, bastantes millones. Pero, claro, son casos registrados. Y me gustaría incidir en ese término. Porque una persona puede llegar a pensar que es muy poco probable encontrarse a alguien que tiene coronavirus. Pero la realidad es que detrás de los casos registrados están todos los casos no registrados. Y que esos números de casos no registrados es ampliamente mayor. Cuando ves la comparación de gráficas sobre lo esperable de gente que haya con coronavirus a los casos registrados, hay una diferencia abismal. ¿Consideras que esta situación exige adoptar medidas extraordinarias por parte de los gobiernos? Yo creo que está claro que hay que tomar medidas extraordinarias y, de hecho, se están tomando y hay que tomarlas lo más rápidamente posible. Todos somos conscientes de que hay muchísima más gente infectada que los casos que se están registrando. Porque sabemos que hay gente que no presenta síntomas. O sea, que como mínimo podríamos calcular que el doble de la gente que tiene casos registrados, casos clínicos, puede tener el virus y no tendrá síntomas. Pero esto es una aproximación. Pueden ser más, no lo sabemos. Hay mucha gente infectada que no tiene síntomas o que los tiene muy leves, que no se distinguen de un desfriado habitual. Tampoco estamos en posición de hacer test a todo el mundo porque no hay ni los test suficientes, ni el tiempo ni el personal para hacer esto en estos momentos. Entonces, de ahí vienen estas medidas. Si suben de repente muchísimo los casos, pues ya sabemos, no tenemos camas suficientes ni tenemos las instalaciones necesarias para tratar a toda esta gente. Entonces, es muy importante que todos contribuyamos. Y es un ejemplo clarísimo de un problema social de primer orden donde la solución no está en manos de una persona ni nedor, sino en manos de todos. En este sentido puede ser un buen entrenamiento porque hay muchas otras cosas que también están en manos de todos. Esta causa común ha tenido reacciones maravillosas como gente desvalijando el papel higiénico de mercadoras. Yo tengo la sensación de que no hemos aprendido nada ni de Italia ni de China a la hora de enfrentarnos a esto. Es verdad que a nuestros políticos les cuesta tomar decisiones, pero entiendo que han seguido las recomendaciones de los sanitarios también. En teoría, los que deben decidir en estas situaciones son los expertos y los políticos deben ponerse al servicio de la sociedad. Tenemos una prensa que tiene muchos intereses y parece que cuesta a la gente olvidar los intereses propios y trabajar para solucionar los problemas comunes. Como hablamos, eso es un problema de todos, pero sí es cierto que nos escandalizamos, nos llevamos a la cabeza cuando de repente líderes políticos como Irene Montero o Santiago Abascal, de repente han dado positivo en coronavirus justo después de haberse realizado los eventos del 8M y de Vista Alegre. Desde luego a posteriori, que siempre es más fácil de ver las cosas, no parece que hubiera sido una buena idea y la prueba es cómo está Madrid. Pero definir responsabilidades a posteriori siempre es fácil y yo no sé exactamente en estos momentos qué decisiones tomaron los técnicos y cómo asesoraron a los políticos. ¿Qué podrías decirle a las personas que están viendo este vídeo para calmar la histeria? La gente tiene que ser consciente de que hay riesgos. Mucha gente se siente segura y piensa que con la sociedad que tenemos ahora no nos va a pasar nada nunca. Los riesgos existen. Entonces la gente no tiene que tener miedo porque el miedo paraliza, pero tiene que saber que sus decisiones son importantes. Y que depende de la decisión que tome, puede haber problemas de salud graves o no. La gente ahora mismo no tiene que tener miedo, las instrucciones son muy claras, hay que estar separado, hay que tomar medidas higiénicas, intentar reducir el ritmo. Y estas instrucciones es todo lo que la gente tiene que seguir, sin más preocupación que esta. Si hacemos esto y lo hacemos todos, conseguiremos bajar la transmisión del virus y conseguiremos superar en unas semanas, un mes, dos meses y que esto sea un tema pasado. Y además autoexigirnos a nosotros cumplir con estas recomendaciones. Igual que le exigimos a los políticos que lo hagan, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero yo creo que esto nos puede ayudar a ver que muchos problemas solo se solucionan si nos responsabilizamos. Pensar un poco más, tomar más tiempo para informarnos mejor. Un nuevo modelo de vida que sea más sostenible y que además esté en armonía con la crisis climática. Quiero pensar que esta epidemia nos enseñe y nos ayude y nos ponga en un camino que sea más sostenible, social y ecológicamente. Oye, ha sido maravilloso y un placer enorme tenerte aquí un poco a la distancia, pero ha sido increíble. Bueno, puedes cortar lo que quieras, ¿eh? Y bueno, aunque yo no sea experto de nada, sí estoy en la obligación como medio de decirte que por favor, escucha a los expertos, sigue todas las precauciones, no salgas de casa y pronto esto será un recuerdo y ya podremos trabajar sobre todo lo pasado. Pero ahora la prioridad es que todos sigamos las indicaciones de los expertos. Porque si no, el coronavirus no es tanto que te puedas morir porque tengas coronavirus, sino que de repente nuestro sistema sanitario colapse y personas que tienen patologías mucho más severas se vean totalmente desprovistos de ayuda. Así que hay que ser responsable y velar por el bien común. Ahora eso sí, los memes, los memes también. Los memes están muy bien porque si no nos reímos dejaríamos de ser humanos. Así que nada, espero que te haya gustado, compártelo y bueno, espero que todo esto pase pronto. Un abrazo y suerte en la cuarentena. Nos vemos en casa.